Bien chicos, vamos a hacer un volumen como estos que la mayoría ya resolvió pero para los que les costó un poquito más de trabajo vamos a hacer una repasada Ok, tengo un volumen de este tipo y lo que me piden es hacer sus proyecciones ortogonales vista en horizontal, en frontal y en perfil Lo primero que hay que recordar es que H, F y P tienen una orientación con respecto al volumen es decir, no puedo poner F acá, P acá y H por otro lado, no Esta es la orientación H, F, P H pertenece a la vista horizontal que es como si miráramos todo el volumen desde arriba F como si miráramos a todo el volumen desde la cara lateral izquierda y P desde la cara lateral derecha Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a proyectar todos los puntos Si este volumen tuviera 10, 20, 40 o 100 puntos, todos esos puntos deben de estar acá Es importante numerarlos, pero si no quieren podemos hacerlo así de esa manera Vamos numerando aquellos que nos hacen falta para poder explicar A ver, voy a empezar con la vista H Si yo empiezo a mirar el volumen desde acá Voy a obtener algunas caras que se van a mirar directamente Es decir, yo me posiciono en esta parte de arriba Esta cara la miro directamente Esta cara la miro directamente Esta también, esta también Sin embargo, esta de acá Yo no la puedo mirar directamente Porque toda esta parte del volumen Me está tapando Lo mismo Este plano que está debajo Este que hace la parte superior de esta L Acá hay un plano debajo Este plano también No lo estoy visualizando directamente Sin embargo, todo el volumen tiene que estar acá A ver Vamos ¿Qué trazaríamos primero? Quizás lo más fácil para ustedes Es empezar a trazar El plano que está más cerca A la visualización de la vista H Que de repente es este Entonces voy a trazar Este plano rectangular Ya sé todo esto, ¿verdad? Ese es el plano rectangular A su costado veo este otro plano Que es también horizontal ¿Verdad? Y luego veo este Que vamos a asumir que sigue hasta atrás ¿Sí? Pero ahí no acaba Tengo tres planos Que son horizontales ¿Cómo trazaría este plano inclinado? Algunos de ustedes Lo trazarían así Inclinado Inclinado por el otro lado No lo sé Pero la respuesta es la siguiente Supongamos que ese es el punto A El punto A es este, ¿verdad? Si yo tuviera que trazar esta línea AB Para poder hallar Este punto de este plano Inclinado ¿Dónde está B? ¿B estaría más acá, más allá? ¿B estaría justo? Miren En una vertical debajo de B Por lo tanto Está en el mismo lugar de A A y B Se encuentran en este punto Recuerden Que yo estoy mirando así En esta forma En rayos Verticales De esta manera Entonces Si A está aquí Y B está exactamente Debajo de él B no puede estar en otro lugar Está en el mismo lugar de A ¿Dónde estaría C? Estaría Hacia La derecha de B ¿Se dan cuenta? Entonces Es este plano Lo único que me queda es cerrar ¿No? Se estaría por aquí Entonces Lo que yo voy a hacer Es cerrar ¿Ok? Este plano Inclinado Este que yo estoy pintando Ahorita Está aquí ¿Correcto? Muy bien Ahora ¿Dónde está Este plano? ¿Dónde está D? Para empezar Para empezar a tenerlo ¿D está debajo De este punto Que ya tracé Que es este? Sí Aquí está D Entonces Ese plano está aquí Y corre Hacia La mano izquierda ¿Ok? Se encuentra En toda esta parte Pero está debajo No voy a ver Entonces Lo que yo voy a hacer Es trazar Con líneas segmentadas Este plano Que está formado Por C Por D E Vamos a ponerle E Y dos puntos Más acá atrás Para formar El plano rectangular Está aquí Este es D Este es E Y los otros dos puntos Estarían acá ¿No? ¿Ok? Bien Así mismo Tengo otro punto Otro plano Que está aquí debajo Es como si yo hiciera esto Miren ¿Se dan cuenta Que aquí tengo otro plano? Este plano Con esta línea Yo tengo que también Trazarla aquí Vamos a Ver dónde está este punto F F F está debajo De C Una vertical Entonces aquí está F C y F Están en este mismo lugar ¿Ok? ¿Dónde estaría G? ¿Se dan cuenta? Hacia atrás Vamos a suponer Que G Este aquí Entonces Tengo toda esta línea Todo este plano Que también Tengo que Decir dónde está Entonces Voy a hacer Una línea segmentada ¿Ok? Ya tengo lista La proyección en H Vamos con la proyección En F En F ¿Cuál sería el plano Entonces que veo Directamente? Este ¿No? Entonces vamos a dibujarla Es como una especie De No se olviden Que Todos los puntos Tienen que estar así Voy a bajarlos Para no confundir Miren Ahí está ¿Ok? Entonces voy trazando Desde A A está aquí Entonces A Debe estar Debajo Inmediatamente Luego me voy Para acá Para abajo Hacia el costado ¿Ok? Abajo Una distancia más larga Me voy Hasta F F está acá Ahí está F Ahí está acá Subo Hasta C Vengo hasta B Miren V está acá Y termino en A Ahí está esta cara ¿Cuál otra cara Vería directamente? Esta ¿Verdad? Aquí está abajo La veo directamente Por lo cual Miren Si la miro Nada me obstaculiza Porque aquí está vacío Entonces la veo Directamente Y puedo trazar Líneas continuas ¿Qué más? ¿Y el plano inclinado? ¿Dónde está el plano inclinado? ¿Cuáles eran las letras Que formaban el plano inclinado? B Que está acá C Que está aquí ¿Dónde estarían las otras líneas? ¿Cómo hago? ¿Hago así? No ¿Hago para el otro lado? No ¿Hago hasta arriba? No Miren Aquí mucho ojo Vamos a poner una letra Aquí ¿Dónde está H? Esta es una línea inclinada Pero Si yo trazo así en vertical Miren Voy a ver una línea recta Si B está debajo de A H estaría en algún Debajo de algún punto Que está en esta línea Toda esta línea Es este punto de aquí ¿No? Entonces H Está bajo ella Vamos a suponer que esté aquí H ¿Ok? Ese plano inclinado es todo este Voy a pintarlo ¿Se dan cuenta? Vamos a ponerle acá una letra I I está acá Miren C e I Están en un plano Que es lateral a este cubo Este es un plano perfectamente vertical Significa que cualquier línea Que yo trace Dentro de ese plano vertical Me va a salir una línea vertical ¿Ya? A ver ¿Qué más me falta? Ah Me falta acá Aquí atrás Hay un plano así ¿Sí o no? Que va hasta el final Y comienza Por la letra I I Está acá Ya tengo esta línea Es decir Esta línea Que era De F para allá Coincide justo Con la línea Que está acá Detrás Si ambas líneas Coinciden Una línea continua Y una línea segmentada En el mismo lugar Yo solamente dibujo La continua No voy a dibujar Una línea segmentada Así No, no, no ¿Ok? Ya tengo La línea E Esta de acá La que parte de E Me falta ahora La que parte de Vamos a ponerle K ¿K dónde estaría? Está justo detrás de C Miren Significa que está En el mismo lugar de C Aquí Por lo tanto Esa línea sale Para este lado ¿Ok? Bien Vamos a hacer ahora La vista en P Hacemos nuestra línea De 45 ¿Ok? Lo saben Voy a extender El ancho Que es el que ahorita Me sirve Y voy a prolongar Estas líneas Ya está Ahí voy a dibujar Bueno Si quieren también Estas de pasadita Listo Ya lo tengo Aquí voy a graficar Si estoy viendo La vista P Y veo de aquí La cara que veo Directamente Es esta ¿Verdad? La que está más cerca Entonces voy a dibujar Esa de ahí Voy a empezar Por F F ¿Dónde está? Está aquí Y acá Aquí está F Ok Paso por G Vengo así Vengo hasta el final Subo hasta D Regreso hasta E Por K Regreso Subo aquí Vengo acá Y el plano Inclinado ¿Estamos bien? Miren la forma Esa es ¿Qué más veo directamente? Este plano ¿Verdad? Este de acá ¿Dónde está A? Miren Este era C ¿Correcto? Este era C ¿Dónde está A? Hacia allá Hacia acá ¿Hacia dónde? Miren Vamos a ir por partes C ¿Dónde está B? B está en una línea Que hace exactamente Una perpendicular Con este plano P Que es de esta forma ¿No? Que está en esta cara Entonces Si C está acá ¿Dónde está B? En el mismo lugar Porque forman Está en una línea Que es Ortogonal Al plano P Entonces aquí está C Y aquí está B ¿Dónde está A? Entonces A estaría Exactamente arriba de B Pero pueden obtenerlo De esta manera también Miren Aquí está A Y aquí está A ¿Verdad? Vengo por acá Debería estar en esta línea Vengo por acá ¿Ven? Y se cruzaron Aquí está A Entonces Si ahí está A Yo comienzo a cerrar Listo Hay alguna cara Que me falte Que vea directamente Ya no Esta y estas Son las únicas Que veo directamente Sin ningún obstáculo Si miro Aquí desde P Sin embargo Hay una cara Del volumen Que no veo directamente Que es la que está acá atrás ¿Ven? De esta L Aquí hay una cara Que también tengo que graficar Vamos a suponer Es una que viene así ¿No? Es como si yo hiciera ¿Se dan cuenta de esta L? Bien Entonces Esta es la cara que necesito Vamos a ponerle una letra L Este punto es L ¿Dónde está L aquí? Justo detrás de A ¿No? Si miro desde P Está justo detrás de A Entonces L También está en este mismo punto M M Está aquí ¿Verdad? En esta misma línea Aquí Aquí está M ¿Qué otros puntos De ese volumen serían? Dos puntos Que están aquí abajo Por ejemplo O ¿Dónde está O? Debajo de L Aquí está O entonces Aquí está el plano Pero como yo lo veo Por detrás Porque todo este plano Este plano de adelante Me lo está obstaculizando Sin embargo Tengo que decir que existe Lo voy a dibujar Con líneas segmentadas Ahí está ¿Lo ven? ¿Sí? Este plano ¿Dónde estaría? Estaría acá ¿Verdad? ¿Dónde está aquí? Sería solo esta línea Y donde está acá Es esta línea Porque es un plano horizontal ¿Dónde está este plano? Está aquí ¿Verdad? Lo veo directamente Desde F ¿Ok? Está aquí Perdón Está aquí Solo que está Ensegmentado Porque el plano Está más adentro Y si yo miro desde H No lo veo directamente Está aquí ¿Verdad? ¿Y aquí dónde está? Aquí ¿Ok? Vamos a poner los puntos Que hemos puesto A ver ¿Qué punto está aquí? Aquí está I Y aquí está H No olviden ¿Ok? Aquí está K Aquí está E Aquí está D Aquí está F Aquí está B Ya lo pusimos L también Ya hemos puesto todos ¿Qué punto está acá? O ¿Qué punto está acá? L ¿Ok? ¿Dónde está F? En el mismo lugar de G ¿No? Y E Significa que aquí está E F Y G En este mismo punto ¿Ven? ¿Ok? Bien chicos Espero que este dibujo Les ayude a resolver Los ejercicios Que vamos a hacer La próxima clase Chao Salú Y A ¿Y ? A A A A A A Gracias.